Yo estoy... Bueno, claro, perdonen, es los años que hace que estoy haciendo esto. Yo tampoco sé donde vivo, hoy me di cuenta que... Nuestra nutricionista, consejo, atención a todas las que están, a las que creen que han quedado, como yo, por ejemplo, y las otras que van a quedar. Embarazo, embarazo. Todos los consejos que tenemos que tener en cuanto a la nutrición para una embarazada. Señoras y señores, Marina Rubí. Hola, Marina. Hola, Marina. Buen día. ¿Cómo estás? Bien. Qué linda que estás. Qué linda, sí, hoy estás brillante, qué linda. ¿Cómo estás? Bien, bien, por suerte. Estamos en una etapa, ahorita estamos todos alérgicos. Sí, sí, sí. Es que es la tierra, Marina, ¿no? Por suerte, alergia a esas cosas no sufro. Zafo. Zafo, zafo. Padezco el viento, como todos, a la tierra, pero no tan... Está bien. Bueno, la semana pasada habíamos empezado a hablar de la importancia de la lactancia materna, de la alimentación de la madre en ese periodo. Exactamente. Pero, en general, ¿cómo se hace para llevar una nutrición en el embarazo? Porque encima es como que además vas aumentando cada vez de peso, o sea, como medio que no te incentiva a comer muy bien. En el embarazo, el embarazo es una etapa vulnerable para toda mujer, porque, como decís vos, la nutrición debe tener especial atención porque es una situación de riesgo, donde una madre está criando un niño en su vientre y, bueno, es necesario esto. Tener en cuenta que hay nutrientes críticos que sí o sí una madre debe consumir todos los días durante el embarazo, en realidad todos los días de su vida, pero durante el embarazo se vuelven críticos porque son súper necesarios para el correcto crecimiento y desarrollo del bebé. Sin embargo, hay muchos mitos con respecto a esto, el comer del doble, el que no importa si subo de peso. Claro. Y esas cosas no están tan buenas. Comer por dos personas. Comer por dos, sí. Y la verdad que puede llevar a un estado de mayor riesgo o mayor peligro porque hoy en día se ve mucho sobrepeso y obesidad en embarazadas y problemas asociados. Que después uno dice, total lo bajo. ¿Se baja tan rápido? No, al contrario. Queda peso residual y durante el embarazo hay mucho riesgo de generar diabetes, diabetes gestacional, hipertensión, que es la preeclampsia o eclampsia y pueden afectar seriamente el desarrollo del bebé. Eso, la diabetes gestacional, no me acuerdo en qué contexto, pero decían que era una primera de las principales causas de embarazos prematuros, de partos prematuros. Y después el tema de, bueno, claro, una diabetes que por más que no haya sido nunca propensa se desarrolla. Exactamente, es como una diabetes que comienza en el embarazo y termina con el embarazo, pero permanece a lo largo de los nueve meses o, bueno, generalmente se da desde el segundo trimestre en adelante de embarazo y, bueno, los niveles de glucemia tan elevados hacen eso. Por ejemplo, un parto prematuro, casos de abortos, niños con exceso de peso en la ser, que a su vez tienen mayor predisposición de desarrollar diabetes de niños. Son muchos los peligros que conllevan no alimentarse de manera saludable y no tener un estado nutricional saludable cuando una mujer está embarazada o pretende estar embarazada. Es común, Marina, digo que una mujer que embarazo, obviamente todos los controles, ginecólogos, etc., tiqui, 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 tiqui. Digo, en esa lista, ¿piensan en los nutricionistas o no? Es como que, no, bueno. Nos pasan de lado, ven la nutricionista y dicen, así. No, lamentablemente no. No, obviamente todo profesional de salud, médico, ginecólogo, etc., aconseja la visita a un nutricionista para esto, justamente para asesorarse sobre su alimentación. Por ejemplo, hablemos un poco de los nutrientes críticos del embarazo. El principal nutriente crítico, sobre todo en el primer trimestre, es más, una mujer se tiene que preparar antes del embarazo consumiendo, es ácido fólico. El famoso ácido fólico que hoy en día se suplementa también en la madre porque es fundamental para el desarrollo del tubo neural del bebé, para el desarrollo del sistema nervioso del bebé. Entonces, ¿dónde encontramos el ácido fólico? En vegetales de hojas verdes, en cítricos, en legumbres, lentejas, garbanzos, en porotos, en segreales integrales. Puesta la necesidad del consumo de ácido fólico, pero las harinas blancas, desde hace muchos años, están enriquecidas con este nutriente. Así que, bueno, eso es fundamental en el primer trimestre de embarazo. Luego, conforme pasa el tiempo, es fundamental el consumo de calcio, el consumo de hierro, el consumo de vitamina C. Que lo dijimos la semana pasada, porque, por las dudas, si alguno no estuvo y no escuchó, el tema de los dientes. Las embarazadas tienen muchos problemas en los dientes. Exactamente. A medida que pasa el tiempo y va creciendo, se va desarrollando el bebé, el cuerpo siempre prioriza la correcta formación de él. Por lo tanto, va a usar las reservas nutricionales de la madre. Entonces, el no consumir correcta cantidad de calcio, o el no consumir correcta cantidad de hierro, va a hacer a que el cuerpo descalcifique o use las reservas de hierro de la madre. Y generamos anemias y problemas de huesos. ¿Eso que estamos viendo, Marina, sirve como orientación? Esto es un cuadrito que armamos para que puedan tomar nota en casa y más o menos sepan qué cantidad de alimento que debe consumir una embarazada. Para asegurar el correcto consumo de, como dije recién, ácido fólico, vitaminas, minerales, vitamina C y fibra, para evitar todo lo que es el estreñimiento, que también pasa mucho en el embarazo, se recomienda el consumo de un plato de verduras cocidas, un plato de verduras crudas, en realidad son dos platos al día de verduras y tres frutas. ¿Plato completo? ¿O sea, es más de algo normal? Más de, obviamente. Más de los recomendados, las necesidades de energía en una embarazada están aumentadas. Claro, son otras, seguro. Exactamente que sí. Un montón. Para asegurar el consumo adecuado de energía y que el cuerpo tenga la energía necesaria para crear una vida y aportar también minerales y vitaminas esenciales, tenemos el consumo de harinas y cereales que se debe hacer con control. Porque acá cae mucho el consumo, se cae mucho el comer en exceso, arroz, polenta, fideos, mucho, mucho más de la cuenta y terminamos en sobrepeso u obesidad. Entonces nos limitamos a esas cantidades para que nos dé la energía adecuada que necesitamos todo el día y con eso estamos. Grupo lácteo, fundamental por el aporte de calcio, vitamina D y fósforo. Tres porciones al día. ¿Qué es una porción? Una taza de leche o yogur descremado o una rebanada de queso light o por salud light. Tres veces comer algo de eso. Exactamente, en un desayuno, en una merienda y por ahí en otro momento del día. También tenemos el grupo de carnes y huevos, que es otro grupo fundamental por el aporte de hierro. Claro. ¿Sí? Se deben comer aproximadamente... Sigue la... Ahí está. Ahí estamos. De 10. Dos porciones diarias. Una porción es un bife, un bife de pollo, un bife de carne, el bife de hígado también tiene muchísima cantidad de hierro. Siempre es importante retirar grasa visible, por favor, y no usar, no cocinar estas carnes en fritura. ¿Un bife tamaño...? Más o menos de la mano, el tamaño de la mano. De la mano completa. De la mano, un poquito más grande. La cantidad depende mucho de la necesidad de cada persona. Esto es como un pantallazo general. Sí, lo ideal es por ahí... No, lo ideal es consultar a un nutricionista que nosotros lo que hacemos es estipular en relación a las necesidades de cada embarazada, según el peso, su altura, su estado nutricional, la cantidad de alimentos que debe consumir. Esto es más que nada para una embarazada sana, digamos, que no tiene problemas de peso. Grupo de aceites, fundamental, una vez lo hablamos acá, por el aporte de ácidos grasos esenciales, ¿se acuerdan? Para el cerebro. Los de mera 3 y los de mera 6. Exactamente. Aceite de oliva, aceite de girasol, aceite de maíz, siempre el consumo de aceites puros, fundamental. Cuatro cucharadas es bastante más, ¿no? Sí, lo normal eran dos, dos al día. Una en almuerzo y una en cena, pero en este momento las necesidades están un poco incrementadas. Y vamos a cuatro. Grupo azúcares. Control estricto de este grupo, porque también se da el consumo excesivo de azúcar, de hueces, de golosinas, de los antojos, etcétera, etcétera. Entonces, control. La porción controlada de azúcar al día son siete cucharaditas distribuidas a lo largo de todo el día, sin contar dulces, o sea, contando, perdón, dulces, golosinas. O sea, el control del consumo de azúcar debe ser bien riguroso, ¿sí? También se da que, por ejemplo, en casos de diabetes gestacional o embarazos de riesgo, se lleva a cabo el reemplazo de azúcares por edulcorantes. Y ahí surge una pregunta que es, ¿qué edulcorante puedo tomar? ¿Qué edulcorante puedo tomar? Se aconseja el consumo de stevia, que es un edulcorante natural, y de aquellos elaborados con sucralosa. Sucralosa. Así que a leer la etiqueta nutricional, la información nutricional y los ingredientes de los edulcorantes para evitar el consumo de edulcorantes que tengan ciclamato o aspartamo, que son químicos que pasan al bebé y por ahí pueden, no es seguro, pero puede llegar a ocurrir algún problema. De hecho, que hay muchos que ya en el mismo envase te dicen sin aspartamo, sin... Exactamente. Hay algunos que ya te lo traen visible. Es una cuestión de precaución y de cuidado fino en el tema, digamos. ¿Cuánto...? Ahí está, sí. Esto también es muy importante, ¿no? El tema del ejercicio, de la gimnasia habitual. Fundamental. El ejercicio es fundamental. Para controlar el peso o el estado nutricional de una embarazada, para facilitar su descanso, para facilitar su funcionamiento hormonal, facilita el parto también. Dicen eso, sí. Porque es fundamental el tener una buena masa muscular, sobre todo a nivel abdominal, para facilitar el parto. Dicen que sí. Para que se arque el canal del parto. Otra cosa importantísima es el descanso, ¿sí? Porque el dormir mal, el pasar horas despierto con el celular o el estrés que afecta mucho el sueño, sino también el mal descanso es perjudicial, o sea, un poco para el embarazo, por el tema de que, bueno, puede llegar a afectar el estado nutricional de la madre. Yo cuando me embarace, Gloria, voy a dormir todo. Sí, voy a dormir, te imaginas, voy y el chico van a dormir todo el día. Con la almohada esa grande. Así voy a venir a hablar. ¿Cuánto es lo, no sé si está bien dicho, lo ideal o cuánto se debe aumentar en un embarazo de peso? Una mujer que comienza el embarazo con un peso normal, con un índice de masa corporal normal, debe aumentar entre 11 y 16 kilos. Ajá. Eso es lo óptimo, lo normal. 11 kilos es el promedio mejor de lo mejor de lo mejor. Ahora, cuando una mujer empieza un embarazo o descubre su embarazo con sobrepeso u obesidad, el incremento es mucho, mucho menor. En casos de sobrepeso se aconseja aumentar hasta 6 kilogramos y en caso de obesidad, 4 kilogramos. Ah, ajá. Por el contrario, cuando una mujer comienza un embarazo con bajo peso, con un índice de masa corporal que indica bajo peso, se aconseja el incremento hasta 20 kilogramos. Ahora, Marina, 20 kilos parece una locura. 18 o 20 kilos. Es como, ¿cuánto kilos? Claro, hay gente que me dice, está bien y yo aumente 20, 22 kilos. 30, estamos hablando de un caso donde ya casi no se ve, pero son casos de desnutrición. Claro. Cuando una mujer empieza un embarazo por desnutrición para priorizar el desarrollo del bebé y su estado nutricional también. Ahora, también, ¿qué pasa, Marina? Y esto de las mamás que ya fueron mamás y que el primer embarazo lo cursaron normal cuidándose mucho. Llega el segundo y es como que ya está, venga todo. Y todos son distintos, ¿no? Por lo menos lo que dicen las mujeres. Sí, todos los embarazos son distintos. Todos los embarazos son distintos. Sí, es muy importante el saber que tiene que pasar mínimo un año y medio, dos años entre embarazo y embarazo. Acordate, Lu, que lo tengas ahí todo tan seguido. Por el tema, ojo, ¿no? Por el tema de que el cuerpo se recupere. Claro. De que las reservas nutricionales de la madre vuelvan a recuperarse y ese cuerpo esté preparado para, de nuevo, fabricar otra vida. Claro, claro. Cuántas cosas que tenés en cuenta, Blu. Sí, sí. Una cosa muy importante también, no la quiero dejar pasar, es control con el consumo de sal. Por favor. Que la presión elevada en embarazo... También. Es impresionante la cantidad de casos que podemos llegar a ver y también afecta gravemente al embarazo. Ajá, ajá. Bueno, y además asistir, no dejar de lado el nutricionista. Por favor. Porque es muy importante. Sí, sí. Muy importante. Aunque te parezca ilógico que te manden al nutricionista estando embarazada, pero bueno. La verdad que se pone en segundo lugar la alimentación, la misma embarazada o el entorno de las embarazadas ponen en segundo lugar la alimentación y es fundamental que se asesoren, ¿sí? Porque el transcurso de un embarazo puede ser mucho más fácil, placentero y sano si se tiene en cuenta el control de la alimentación y la correcta ingesta de alimentos. Las necesidades nutricionales son individuales, depende de cada uno, del estado nutricional de cada una y de la situación de cada uno. Claro. Y evitar, por supuesto, las pastillas para dormir, el cigarrillo. El cigarrillo, el alcohol. El alcohol. No hay drogas ni hablar. Bueno. Son todas sustancias que pasan directamente al niño y que afectan sin lugar a dudas su crecimiento, sobre todo el sistema nervioso. Claro. Sí, sí, sí. Algo de eso tiene que haber hecho mi madre mal porque yo nunca crecí, siempre que era ahí nomás. O de siglo. Bueno, a mí me pusieron de más, entonces. Claro. A Marina. Eso que le faltó a mí, me lo dieron de más a mí. Se lo tomó muy en serio. Bueno, Marina, ¿dónde estamos? ¿Dónde te encuentra la gente? Bueno, estamos en Salta 24, justo frente a la comunidad, y en Zurita, en la numeración 890, entre Tucumán y Vicario. Muy bien. Zurita entre Tucumán y Vicario, perfecto. Perfecto. Y si no, bueno, ahí la gente se comunica. También tenés un Facebook, Marina Rubí, así como tal. Me encuentran en Facebook y también recibo muchas consultas, solicitudes de turno o lo que sea, lo que tengan que hacer en consultar. Si quieren mandar ideas para que hablemos acá, sumar recto también, porque está bueno esto de hablar temas que a la gente le interese. Sí, seguro. Esta semana, la que viene, el sábado, es el Día del Nutricionista. Sí. Y la semana que viene es la Semana del Nutricionista, conmemoramos en la provincia, así que vamos a estar con varias actividades, ya les voy a ir comentando. Fantástico. El 11 de agosto, Estén. El 11. El 11 de agosto, Día del Nutricionista. Me tengo que acordar. Acepto de chocolate. Atención, productor, 11 de agosto, Día de Marina Rubí. Claro, no me regalen lechuga, por favor. Podemos. Estaba pensando, el tomate, que está tan caro, Marina. El tomate está caro. Podríamos regalar para aquella. Bueno. Un gusto. Gracias, Marina. Un placer, Marina. Es interesante, me encanta lo de hoy. Muchas cosas. La verdad que ha sido.